Cepelini centro al área, cabezazo defensivo, barco, la deja atrás, un lazo come, salvo Parini, remote Parini, es impresionante, Parini Dios mío, pero esto que fue, una aparición, una aparición fantasmal, un arquero poseído por un espíritu tremendo, salva una, salva dos, salva tres, notable este arquero para aplaudir, le digo, no lo cojo a picos porque lo pinto, impresionante lo que hizo el arquero, el arquero de Millonarios, la atajada del año, vean aquí, vean aquí, breve al centro, claro, las, es cierto, las atajadas, fuerte atrás, ahí ataja, está habilitado, boom, ataja, y este me parece que también, ah bueno, este ya levanta la bandera, pero por si las dudas, también ataja.